Para el 31 de diciembre, y en esta mesa, hay gente muy nerviosa ya, eh. Yo no puedo más. Sí, hay gente muy nerviosa, Miki. Pedro. No, yo no, Pedro. No, Pedro. A mí no me voy a poner nervioso nada. Porque yo sé que el 31, con permiso de Dani, veré las campanadas como siempre con la Pedroche. Que, por cierto, que dice que ya está calentando motores. Mírala qué guapa con este pantalón y esta chaqueta que se ha hecho con los cristales que sobraban de una lámpara. De araña, ahí la tenéis. Mírala, mírala, qué guapa. Mira todos sus trajes. Ya va, ¿vamos a por el noveno? Sí. A ver, Cristina, ya sabemos que no quieres avanzar cosas, nunca lo haces. Pero ¿hay algo en este look de este año que pueda ser una pista para tu look de Nochevieja? El corte, el color, la cortina de atrás, algo. ¿Hay una pista? Sí, hay una pista. ¿Ah, sí? Hay una pista en este look y es que no tiene nada que ver con el look del 31. Venga, Cris, pero no es. Eso es una pista, hombre, por favor, tarjeta. Ay, no me pongáis ahí todos los vestidos que me da algo. Una pista mejor. Míralo, lo has hecho. Las pistas, lo he hablado hoy con Josie y me ha dicho que mañana que viene él, y yo también, ¿sí? diremos algo. Porque además creo que voy a dar... ¿Veis? Es que hace mucho que no digo nada. Entonces, mañana, a partir de mañana empieza todo. ¿Va a haber vídeo previo? Sí. ¡Oh! Sí, claro que va a haber vídeos. ¿Sabes qué podríamos hacer mañana? ¿Qué? ¿Cómo un quién es quién? En plan, ¿lleva volantes? No, clink. ¿Lleva raso? No, clink. Esto no van a responder. No, todos los años igual. Es que todavía es pronto. Es muy pronto, pero sí, esto ya es mañana. Cris, no es por meterte presión, pero 31. No, mañana te digo algo. No, te quedan cuatro días. ¿Sabes qué pasa? A Cristina no se le escapa nada, pero a Josie es un Bocas. Mañana hablamos con él, ¿no? Eso es, al que hay que pinchar es a Josie. Dicen que habla durmiendo. Critica. Bueno, otra pista que te pido. ¿Qué ha dicho David al verlo? Porque ya lo ha visto, ¿no? Aparte de que está muy guapa, seguramente te lo ha dicho. A ver, voy a decir más cosas, venga. Venga. Antes de mañana. El vestido todavía no está terminado 100%. Hay que implantar. Cuando hablas de vestido, hablas vestido en general, porque hay... Eso no son vestidos todo. No, claro. En general. Hay trozos de vestidos y cosas. Estarían ayudando a coserlo unos ratones como la penicienta. Es que a lo mejor no solo se cose. ¿Cómo? Y David este año, porque otros años me gusta enseñárselo prácticamente el día de las fotos. Se lo enseño para ver qué cara pone. O sea, no le voy contando el proceso. Este año sí que ha estado bastante dentro del proceso. Ay, que se va a poner unos espagueti. Algo de comida. Hombre. Lo estoy viendo. Dos hamburguesas de mocho. ¿Te imaginas dos hamburguesas? Hombre, lo tendrá que ver porque luego se lo pone él. Con lo cual, tiene que gustarle también. Pero yo he pillado el detalle. A ver. Dice, no todo se cose. Eso significa que hay parte del vestido que se va a acabar en directo. O que es comestible. Que se va a hacer en directo. Que va a suceder, es el año que más cosas pasan. Ay, ay. Más show. Uf. Sí, más. Si normalmente es, me quito una capa y ya tengo un vestido, más. Toca la oreja de Van Gogh este año. Hay teloneros. Creo que este año Cristina sale. Estoy sudando. No, no, no. A ver, a mí me ha llegado que este año Cristina sale de dentro de Chicote, como una matriostra. Abre una Chicote y sale. No, pero va a pasar agua. Como el desafío total. Pero vamos a ver, el vestido, o lo que sea, va a tener más sentido lúdico o sentimental. O lúbrico. Porque hay de todo. Claro. Sí. Ahí está el vestido de la mascarilla. Sí. Está el de Piña, que también era muy sentimental. Sí, el de Manuel Piña. Este año es bastante lúdico, es bastante bonito, pero tiene mucho sentimiento. Hay mensaje también. Mucho. Y hay un discurso maravilloso. Vale. Puede que no sea cosa. Yo creo que va a gustar. Yo creo. Luego veremos. Siempre gusta este año también. Claro. Pero hay muchísimo trabajo. Coses o enriqueces, se te va a preguntar. Oye, hay que decir ya que después de la audiencia que tuvo el año pasado, que reventó, que fueron las campanadas más vistas de la historia en antena y las más vistas. Esa noche, este año, ¿qué? Si estás esperando repetir, bajar, subir… Yo es que ya sabes que no miro las audiencias. Ya no te preocupa. Y yo lo que quiero es que esa noche salga bien, que cuando yo me vaya de allí de la Puerta del Sol, yo os diga, ole, lo he hecho bien. Pero que ya es tradición. Y ya queda bien. Las uvas de… Es que es donde da suerte. O sea, la gente ya se da cuenta que se puede comer las uvas en Antena 3 y que la cosa no se va negro, ni pasa nada. Y que da suerte. Entonces, luego el resto del año han tenido un buen año y dicen, pues este año repetimos. Claro, en Antena 3 son las buenas. Como en las estas ya estoy yo. Eso ya es otra movida. Hombre, yo te prometo que cambiaré algún momento para ver qué. Ay, mira. Pues a lo mejor este año no puedes ni cambiar. Me cago en la leche. Lo siento, Dani. Bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me han dicho que si vas cambiando rápido de uno a otro, de uno a otro, das audiencia a las dos. Dani, tú por si acaso, manda una foto en el grupo de WhatsApp. Sí, a ver cómo va. Ah, sí, sí, sí. Hombre, a lo mejor… ¿Cómo iré? Por borracho, como siempre. No, no va a borracho. No, así no. A lo mejor, Dani, así te podemos poner con el móvil. Sabes, el chiquitico, en la… Ah, en la segunda pantalla. Eso es, lo que yo merezco. El streaming pasado en la audiencia que flipas. El año pasado iba muy raro tu vestido. Sí, y este año lo veremos. Ah, sí. Sí, hay cositas. Hay cositas, no puedo ver. Bueno, vale, yo calado.